Trata de dormir un poco. 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 Madre. Glenn, quiero que seas una buena niña, o niña, o lo que sea. No cometas los mismos errores que tu mamá y tu papá cometieron, especialmente tu papá. Arigato, Oka-san. ¡Ajua! 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 ¡Ataca ya! ¡Carallero! ¡Ajua! 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 ¿Ahora estás orgulloso de mí, papi? ¿Lo estás? ¡Ese es mi niño! ¡Corta otro pedacito! ¡Échate otro pedacito! ¡Mira, aquí tengo un pedacito muy bonito para ti! ¡Mira, aquí tengo un pedacito! ¡Ya! ¡Todo está bien! ¡Todo va a estar bien! ¡Tranquilo! ¡Todo va a salir bien! ¡Ya, ya! ¡Todo va a salir bien!